¿Qué es el turno? ¿El turno va a repetir? ¿El turno va a repetir? ¿El turno va a repetir? No sé qué es, no sé qué es, si coreanos vaciletas o argentinos vaciletas No hubieran antes igualmente El turno va a repetir Necesito una para entrar en calor ¿Qué tal? Que no, que te hemos visto Está grabado Vos le pegás como punga, pegale bien Pegale como... Este cinturón negro A la pungita le puso, pasó grandote Son dos nada más Ya está Le pegó a la punga, es tercer dan este muchacho